Continuamos en la octava avenida, estamos cerca de la calle 50, más o menos, un poquito más. Seguimos observando que estos los domingos parece que ya en las ferias populares se quiten un evento muy barato. Están los precios, ¿eh? Más que por los seis, hasta el agua mineral que viene de botellera está más barata que allá en Argentina. Bastante accesible está por lo menos este sector. Y los edificios que vemos, que no se había visto nunca antes, sobre la octava avenida y la zona de la calle 50, 50 euros. Estamos aquí, muy interesante, ese que tenemos ahí. Todo el arquitecto de estos edificios en la esquina, títulos, ¿no?